Música Queridos invitados, están parados frente a una oportunidad de hoy una oportunidad que tiene aspectos fundamentales que la vuelven valiosa que una decisión puede transformar la vida no solamente tuya sino la vida de mi yo perdón, si tu hoy tienes una visión distinta una visión de expansión, una visión de ver en medio de la crisis oportunidades puedes afectar a cientos de personas que tú ni siquiera con él para personas que tengan un sueño vivo en su corazón y que quieran ir a construir Música Música